muy buenas a todos y bienvenidos al siguiente capítulo de salvando a la princesa peach en super mario parkour y bueno la verdad es que tiene muchas ganas ya de seguir con este mago porque lo dejamos en una zona muy muy chula cuando pasamos de la cosa esta que me acuerdo yo que había un árbol aquí gigante super chulo donde esta mi árbol mira justamente lo tenemos abajo no estamos sobre el mejor dicho y la verdad es que tenía muchísimas ganas porque creo que le queda poquito y eso también en una parte pues me pone triste no porque me gusta mucho el mapa y la verdad es que me gustaría me encantaría encontrar automapas de este estilo ya sabéis que si tenéis algún tipo de idea me lo podéis enviar al brosgamer arroba yahoo punto es porque tengo muchas ganas mira que sabía que los malditos cactus se los ponen ahí para tocar un poco lo que viene a ser esa bolsa que nos cuelga y no se nos cae welcome to the last level no 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 quiero terminar este nivel besa a la princesa me gusta besar princesas como soy un princesor vamos a ver ese cactus igual me toca a mí y ahí estamos es que los cantos estos tienen como un truquillo que si los saltas justo después de recibir el daño como que te corta el salto en el aire y acabas cayendo de una manera así no a ver o sea acabéis de fijar lo que acabo de decir salto en el aire si no de salto dónde va a ser el suelo vamos a ver esto voy a poner aquí ya es al aire y si menos mal es la primera vez que me gustan las mentiras de este hombre que no es el último nivel perfecto ya que yo quiero que esto por lo menos no dure un par de episodios más mirar qué zona más bonita de hecho es muy extraño no ver todo el mundo normal de minecraft y de repente como que llegas aquí es como me recuerda a los a los parques de de estos de parques acuáticos que es todo normal y de repente hay un parque ahí gigante puesto lo mismo checkpoint break the ice supongo que esto será el ice y claro por eso aquí va a quedar el agua hacia abajo ahí perfecto pues aquí son los que podemos subir tranquilamente la cosa es que también tengo que decir es que me da miedo por si alguien no me conoce si lo tuvo bien también puede ser una de esas preguntas para la cuenta premium que es verdad que este mes no he podido regalarla porque no he recibido el dinero que tenía que recibir y por lo tanto este mes no ha regalado pero vamos espero que este que si que viene marzo pueda regalar una o incluso dos y así de esta manera enmendar en la cuenta que os debo porque realmente bueno tampoco es que os debo no realmente no estoy obligado de hecho ahí muchas veces me cabreo porque hay gente que tiene muchísimo más que yo y no se preocupa nada de la gente me da rabia porque joder con todo lo que pueden llegar a tener y no comparten nada ni una sola vez con sus suscriptores pero bueno estos son no 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 me he matado en serio la hostia ha sido increíble no y bueno la cosa es que no me gusta nunca hablar de otra gente no de otros youtubers porque bueno tampoco es que sea de mi convención si no quieren es porque no quieren pero bueno a mí es que me gusta regalaros cosas porque yo creo que youtube nos da mucho nos da a mí por ejemplo me ayuda como persona ya lo digo me encanta youtube porque es una manera de aprender a relacionarte aprender muchas cosas compartir con todo el mundo todo lo que estás haciendo y es y a mí me divierte mucho me encanta youtube y por lo tanto es lo que os quería decir también es que porque ya me he liado es que yo soy peli es el tema de los parques acuáticos a mí los parques de atracciones no me gustan absolutamente nada y no es que no me gusten porque no sean divertidos o porque no piense que sean divertidos es porque yo lo paso muy mal tengo un vértigo tengo un vértigo acojonante soy una persona muy muy pero vamos que yo creo que me desmayo y todo y de pequeño era yo como muy lanzado de hecho me el típico niño que pues que era muy nervioso y me gustaba todo ese tipo de cosas y me monté fui a un parque de atracciones que hay aquí en valencia en españa que se llama terra mítica y pasé pillé un trauma que el día pasó y un trauma porque lo pasé muy mal me monté en una cosa que se llamaba el fénix o algo así que subía no sé cuántos metros de altura en fin que acabé totalmente traumado y desde entonces tengo un vértigo acojonante y no puedo santa is en real firework pero por qué santa cláusula real pues voy a tirar el este zucón estaba ya ahí un poco de fallas eh y por lo tanto me empecé a enamorar de los parques acuáticos y es algo que me encanta llevo como un par de años sin ir y a ver si este año puedo ir porque de verdad que están muy chulos y ya sabes que podéis comentar si vosotros también sois de parques acuáticos o de parques de atracciones la verdad es que me gustaría no ser tan cagado por así decirlo porque es que me dan muchísimo miedo es que no puedo subirme a nada que tenga altura nada que se mueva de hecho las típicas ferias que suelen colocar pues que tiene no tiene nada y menos pues yo no puedo subirme a nada me da un miedo acojonante todo como en cualquier momento se va a romper eso wanna make it twice scary look down a mira justo estábamos hablando del vértigo y te quieres pasar un poco de miedo mira abajo pues sí bueno parece que perfectamente no da nada de vértigo bueno sí que hay veces que cuando caigo de los saltos de esos opes o saltos duper me da un poquillo de cosas pero vamos nada es un juego y no pasa nada y tengo que deciros que es como los aviones el cuanta que viajar a chile eso va a ser porque me dan muchísimo miedo también los aviones todo lo que se ponga en el aire y yo no pueda controlar me da miedo es algo así si yo estoy controlando el avión igualmente no me daría tanto miedo estamos muy muy altos pero en el caso que estás siendo controlado por otra persona como que te da un poquito de cosa a mí me digo por dios voy a morir aquí va siendo un de hecho me leía hasta un libro para relajarme los vuelos porque yo he volado unas seis veces y todos han durado como unos 40 50 minutos porque en este caso viajaba a sevilla y volaba a sevilla y de ese de valencia y sevilla había nada 40 minutos y ya lo pasaba súper mal en este caso cuando tengo que volver a chile que son 14 horas yo voy a llegar allí borracho o no sé si me pincharé algo para calmarme no sé no sé la cosa es que leí que en el libro que un avión nunca puede caer y demás y total como que me relajé un poco aquí también me gustaría conocer a la gente que da miedo los aviones y así no sentíme solo y me lo podéis poner los comentarios I tried he intentado hacer la casa para que para que vuele pero no ha podido ha dicho que estaba cerca vamos a ver ultra high bad party no me gusta las bad parties set time to night time please ok grab this lever and jump through the balcony go back and ground and find the cave leading to world doors one step closer to your freezer beach yes I see the beach he 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 ha dicho mira patatas fritas de mcdonald's tengo que decir que también me gustan más las patatas fritas del burger están más buenas jaja sorry you were hungry si lo sé tengo hambre yo quiero patatas fritas del 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 ahora mismo me está esperando una ensaladita también para cenar que están muy ricas vale yo creo que ha dicho que nos que nos lancemos no que nos tiramos por el balcón hay un zombie pero vamos a ver lo que yo no sé que es coño que es un cristal y en todo tirame por ahí dios mío vamos a caer dios 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 estas cosas dan un poquillo de cosa pero va está chulo está chulo y todo wiii fucón para ver por las piernas eh como ves a ver si caigo no vale eh como caiga en el siguiente en el vale caigo bien perfecto bueno siempre le puedo comer una big mac de esta manera poder recuperar vida más rápidamente vale ves eh creo que nos ha dicho que bajaramos por aquí y si no ya la estaré liando parda y tengo que buscar como una cueva o algo así que me lleve al segundo nivel yo mira de hecho creo que es aquella cueva de ahí he hecho de menos el ultifine me ha acostumbrado a él en el anime world con el tema de poder acercar las cosas y ahora como que me siento un poco extraño remember follow the glowstone ok no hay problema voy a seguir la glowstone hasta el final no jump down there and find the cap vale jump down pero yo supongo que será vamos a ver vamos a tirar de lógica a ver si aquí no hay nada y yo creo que la glowstone está ahí por lo tanto yo diría que tiene que ser eso ahí vámonos oh dios no es aquí vale ahora mismo estoy totalmente perdido había que seguir la vale uy pero me suena a mi esto vamos a ver vamos a ver vamos a ver que seguramente que lo tenga en frente de mis narices y me haya perdido actualmente voy a subir con el game mode igual hay gente que lo mismo está diciendo o sea yo he caído de aquí pero la glowstone no jump down there and find the cape leading to war vale igual me está diciendo que lo busque sin más vale ok la tengo delante de mis narices porque acabo de lo que es aquello lo que tenía que hacer era seguir la glowstone o sea tirarme aquí y seguir esto lo que pasa es que claro que me ha puesto cristales y no glowstone sino que la glowstone está abajo y por eso me ha quedado rayado pero bueno vamos directos al nivel 2 vestido de superman hola zombie adiós voy a bajar aquí esto me va a llegar al segundo mundo you finally found where you need to go you still bueno he dicho que por fin hemos contado donde tenemos que ir aún no tienes ni idea de dónde está aún no tienes ni idea de dónde está tu princesa pero tú vas vas a necesitar la necesitas a ella para que te haga un sándwich oh my god won't cheat don't cheat on this one find a lever and put ok bueno supongo que será aquí ui esta si que la hemos puesto bien eh os he asustado con ese susto checkpoint vamos a tocar un poco de checkpoint y ahora ay dios se me caigo aquí no no que pierda las patatas no no creo que no me acuerdo si tengo ah dios mio no pues como me puedo caer ahí ves no pues mira que se hagan las patatas que se hagan las patatas por favor déjame morir rápido me arde la boca me quiero encender un cigarro y no puedo vale ok mira de hecho ha salido en un momento Steve no te me dio caigo no puede ser no puede ser dios mio failures de verse ok vamos a quitarnos toda la protección para morir rápidamente ahí estamos ya está madre mía de dios que malditos fails que me estoy marcando en un momento es que no salta es que fijaos que es un salto tonto pues yo cojo y no salto sino que me he chocado ahí con mi espacio me tengo que comprar un teclado ya mira me han puesto aquí lava para que me asuste y un bloque aquí que tienes estas moneditas oye me gustan mucho los niveles de este hombre creo que un chico me comentó que había otro nivel de este hombre llamado no se que pero no me acuerdo de su nombre por lo tanto podéis poner también en los comentarios esta vez porque me habéis muchísimas cosas en los comentarios es que los comentarios son pur amor mira la gente que ha llegado hasta esta parte del video se ve que si comenta me alegra el corazón a mi me hace muy feliz vamos a ver yo no veo que ese salto sea legal o no lo sé creo que yo estaba clarísimo que ese salto era difícil los voy a venir ya con mis grandes amantes y creadores de parkour pues sé que ese salto me iba a tocar a mi la moral vamos pues se puede hacer we can do it we can do it he hecho cosas peores no puede ser creo que ha llegado una parte donde me voy a quedar atascado y no me voy a dejar vivir salta salta más alto de lo que más salto saltas no sé que acabo de decir pero quiero saltar ahí me cago en todo vale quita las patatas quita lo todo llegan las patatas las patatas ya le he quitado las patatas sí ¿no? te voy a meter un cohete que cachondo ¡ah no! oye esto ¿what the fuck? ¡ay, oye, 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 oye calma, 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 calma oye, este parkour tiene una pinta de ser un poco más complicado de lo normal no sé si es porque ha puesto como medios saltos de 4 pero ¿por qué han salido aquí enemigos en un momento? o sea, encima ah, vale, que son de estos que dan por el culo para que te tiren al suelo qué malos que son, ¿eh? este hombre quedando niveles los que da para pros y yo como soy un noob vamos a ver si puedo hacer esto una vez y podemos avanzar en este mundo quiero avanzar ya hay veces que sé que me voy a caer directamente porque no llego a a a al salto del borde es decir, no llego a hacer el salto al límite y me acabo cayendo por Dios, estoy a empezar a estresar lo que estoy pensando es que no hay más, no hay más hay que saltar por ahí no se puede hacer otra cosa we can do other thing lo que pasa es que claro me va a tocar aquí igual hacer la mejor un corte hasta que consiga saltar el salto es complique yo os dije que no quería tirar de game mode porque no quiero eso es igual si me estresa mucho me puede ser que me ponga el game mode en esta parte de aquí más que nada para realizar este último salto porque lo he hecho antes y ahora no me sale no ahora sí me va a tocar ponerme el game mode gente que me estará odiando pero es que si no me va a tocar repetir todo el rato lo mismo hasta que oh Dios mío es que el salto tiene lo suyo lo he hecho a la primera o sea, a la primera ahora uff ahora no, no, no si ya había llegado my god claro, no voy a parar de secar bichos ahí ves ahí, claro este me está llegando por culo y yo me lo he saltado en un momentito se puede hacer ese game mode pero claro lo que pasa es que puedo hacer intentos más seguidos y de esta manera no es tan complicado que si tengo que subir todo todo sube para arriba y sube y sube también me los coloque que escaleras lo que pasa es que se están metiendo a la bichos you mad shit 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 ahhh ese no te ha valido es el maldito creador voy a hacer que se te tiran todas las escaleras algo que también me gusta mucho oye eso no se hace es que el corrido no va a tiempo oye oye calma 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 es que lo he saltado con un poquito con el game mode pero es que si no no había manera de poder hacer eso se estaba poniendo muy complicado y no perfecto and now leather jump something worse me ha llegado peor pues estos son los pezones que también los tengo bastante controlados gracias a mis suscriptores que me ponen muchísima fuca con estos pezoncitos ahí estamos creo que lo voy a dejar por aquí porque estoy y me caigo aquí en esta parte así que buenas y más chicos espero que os haya gustado este pequeño episodio no sé cuánto ha durado igual se me ha quedado un poco cortito pero así espero que os haya gustado dejando vuestro me gusta vuestro comentario ayudeis muchísimo al canal de best gamer que nos vemos un abrazo muy grande y hasta la siguiente y hasta la siguiente ¡Gracias!